un saludo a todos y bienvenidos a tragos entre amigos en el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo seleccionar el apio o celerí para nuestros cocteles el celerí es muy utilizado para cocteles como el Bloody Mary hoy vamos a decorar estos tres y te vamos a explicar cómo seleccionar las mejores hojas para su decoración una de las cosas que tienes que tener presente a la hora de seleccionar el apio o el celerí es que las hojas estén verdes que estén duras y fuertes y no estén muy flácidas porque si no cuando lo pongas acá en la bebida se van a como curvar un poco y no se va a ver muy bien la decoración normalmente te vas a encontrar que se utiliza para la decoración del cóctel las hojas que están más en el exterior vas a ver que hay personas que toman la hoja así como lo ven aquí hay otras personas que retiran un pedazo y usan como tal el tallo completo pero para mí yo les aconsejo que vayan al centro y seleccionen una de las hojas de acá porque porque al menos aquí en canadá cuando compras el apio o el celerí y él viene con las hojas cortadas entonces si vas a hacer la decoración y tomas una de las hojas exteriores vas a ver que prácticamente tiene muy pocas no se ve muy estético para la decoración entonces a la hora de decorar bueno que vamos a servir un poco a ver si tiene un tamaño correcto vas a ver que en algunos lugares te lo van a decorar así pero como les decía no se ve muy agradable a los ojos así de esta manera también te lo vas a encontrar así solamente el tallo que lo puedo utilizar también como el removedor para la bebida y si tomas la una de las hojas de adentro del interior del apio del celerí vas a ver que tiene un color como más claro mucho más bonito y más agradable estéticamente y quedaría así decorado tú tu cóctel bueno espero que este programa haya sido de su agrado y que pongan en práctica lo que hemos hablado hoy porque próximamente vamos a estar preparando un blog y mary en el canal suscríbete y si te ha gustado este vídeo déjanos un like la próxima